Bien perras del mal, continuemos con Mega Man 10 desde donde lo dejó Magafi, así es que carguemos el juego Ese es el archivo de la pacharra, como pueden ver es tan fácil, no sabe jugar Mega Man Bien, este es el archivo que dejó Magafi Así que, comencemos Como pueden ver Pump Man ya valió verga, así que seguimos con... con Blade Man ¿Por qué? Porque está fácil Y porque me gusta ese enemigo Aprovechemos que ya tenemos un arma, y que la podemos usar Y es ese pinche escudo culero A huevo Ah No, mejor no Mejor seguimos con el arma normal Ven, está más rompe madres Pinchara, ya vas a valer verga, ah, era para cargar el arma Ok Bien, ah, esas cosas disparan Esto es fácil, lo voy a poder hacer sin morirme No como el Joto de Magafi Que se murió dos veces en Pump Man O fueron tres, no recuerdo Otra vez Chingada madre Vámonos rápido, sin perder el tiempo Aquí sí podemos usar el escudo Aquí sí podemos usar el escudo Ahorita verán por qué Recuerden que Mega Man es alérgico a los picos Y si lo tocan, se muere Así que hay que irnos con cuidado Esas pinches hachas me tienen hasta la madre Y bien, aquí vamos al primer mini jefe Que es un pinche castillito Pero miren, con el escudo me la pena Así es que, vámonos rápido A huevo, ni me tocó Pito para el castillo Pito, pito Le acabo de ganar Así que nos seguimos tendidos Ven, esto es fácil Ven Y seguimos avanzando Hasta llegar al jefe Ay, pinchacha, pinchacha, pinchacha Ah, ah, ah Valió, verga Ah, corre, corre Vamos Vámonos, vámonos Carguemos el escudo Eso, a huevo, ven Siempre que encuentren cosas para cargar Háganlo Aquí usaremos a nuestro perro Rush Como la banda Rush A pendejo Bien Usemos el escudito Hay que tener cuidado en esta parte Porque si caen a los picos Todo valió, verga Ah Lo siento, es que esta parte me pone nervioso Odio estas partes más que nada Malditas partes con picos Una Eso Eso son mamadas No se vale Vámonos, vámonos Tranquilos Y despacios Bien Volvemos a usar al perro Rush aquí No Esa no era para ti Maldito perro Bien Carguemos el escudo Estoy de suerte Otra pinche parte con picos Como me cagan No se vale Están dando buenos premios Y se están yendo a la mierda Ok Vámonos despacio Vámonos a la segura Vámonos a la segura Te caigas Te caigas Chingada madre A huevo Yeah Hemos llegado al jefe Así de rápido Chingada madre Bien ¿Qué tienes que ofrecerme Blade Man? Te voy a matar Este enemigo ni me va a tocar Ah Ya me tocó Y ahora nos regresamos Bien Eso es todo lo que tienes que dar Inservible insecto Ok Eso se escuchó como Vegeta Ya a estas alturas Ya me puede tocar Y me vale verga Vean Se murió Le gané Jódete He ganado Excelente Ya tenemos dos armas Y creo que esta es Una de las mejores armas del juego Así es que Sí ¿Qué pinche color es ese? ¿No pudieron escoger uno mejor? Morado Chingada madre El color del enemigo Pinches originales Ok Y ahora vamos a proceder A salvar el juego Porque luego el pinche Magafi No lo salva Ok ¿Aquí? Salvamos Sí Reescribir ¡Apúrate! No Ya no Bueno Vamos a seguirnos ¡Suscríbete al canal!